La Cámara de Senadores inició un proceso de liquidación de equipos de cada congresista. Solamente esos acompañantes de los senadores que están por concluir son entre 1.300 y 1.400 trabajadores, asesores, secretarias, choferes, auxiliares. Ese personal ya se liquidó y dejarán de laborar este 31 de agosto. Además, abrió un proceso de liquidación voluntaria a la cual se han presentado alrededor de 500 trabajadores. En total, 1.911 asesores ya han sido liquidados en el Senado. Dijo que entre ellos no hay ningún trabajador de confianza ni sindicalizado. El proceso de liquidación costó al Senado entre 320 y 330 millones de pesos. Señaló que con ello ya se gastó una parte del presupuesto que le toca al Senado entrante de este año.